Sí, la idea de trabajar con 50 Doctors es ofertar servicios de consulta, de prevención, de diagnóstico. Yo soy el doctor Moisés Rivera Ruiz, soy especialista en ginecología y obstetricia. Bueno, la especialidad me gusta porque se me hace práctico, desde que era un estudiante y la interacción con las pacientes era apta para mí, no a todos los médicos les acomoda el dolor durante el trabajo de parto o un poquito el sonido, el volumen elevado de la queja durante las contracciones. Sí, la idea de trabajar con 50 Doctors es ofertar servicios de consulta, de prevención, de diagnóstico para dar un panorama oportuno de la prevención del cáncer de mama, la prevención del cáncer vicouterino y en el caso de la valoración ultrasonográfica, la detección oportuna de algunos tumores, como pueden ser los quistes ováricos, los miomas uterinos y dar un tratamiento de acuerdo a la individualización de cada paciente. Bueno, a partir de los 23 años se recomienda el estudio del Papa Nicolau, es la citología cervical, son las células que va expoliando el cuello del útero, se toman en un frotis, en un portaobjetos o en una base líquida que es una solución acuosa, se analizan al microscopio y se ven los cambios precancerosos, se establece de acuerdo al tipo de lesión, al grado de lesión, se oferta un tratamiento. La frecuencia con que se vea el Papa Nicolau varía de acuerdo a cada asociación, pero en general los ginecólogos recomendamos anualmente una valoración clínica, exploración, Papa Nicolau ultrasonido, para detectar a tiempo cualquier anomalía. La detección de cáncer de mama se vuelve como un estudio de protocolo, a partir de los 40 años se indica la mastografía bianual, es decir, cada dos años. La mastografía es un estudio de rayos X, por eso debe ser cada dos años. Se comprime el pecho de superior a inferior y de lateral a lateral para obtener dos tomas. Y antes de los 40, si hay algún hallazgo anormal durante la exploración mensual que realiza la paciente, se indica el ultrasonido. El ultrasonido son ondas sonoras que al rebotar en una estructura, los cristales que están en el transductor lo transmiten hacia la máquina por medio de un software, lo convierten en una imagen y podemos identificar si la lesión es sólida o es líquida. El cáncer cérvico-uterino, en cuanto a su etiología, su causa es 99% relacionado al virus del papiloma humano, a diferencia del cáncer de mama que sí tiene un componente genético que se relaciona con el BRCA1 o BRCA2, que son los genes que comparte el cáncer de mama, el cáncer de ovario. En el caso del cáncer cérvico-uterino, es más que nada la detección de los diferentes tipos de virus del papiloma humano, son más de 100 tipos, también existe la prueba del BPH, el PCR de BPH, así como estuvo muy conocido, muy de moda el PCR de COVID, en el caso del BPH, detectar los que son bajo riesgo, alto riesgo, y nuevamente de acuerdo a la presencia de BPH, al tipo de BPH, y a la lesión precancerosa que se está desarrollando, otorgar un tratamiento. En cuanto a la prevención del cáncer de mama y prevención de cualquier tipo de cáncer, es evitar el daño celular agregado. Un ejemplo, el cáncer de piel está relacionado con la exposición a rayos ultravioleta, el daño al ADN, en el caso del cáncer de mama va relacionado con tabaquismo y con la ingesta de alcohol, la obesidad, entonces es recomendado evitar el uso de esos productos y tratar de tener una vida saludable. El cáncer es un miedo de toda paciente, un miedo de toda paciente al encontrarse un nódulo, una bolita, un cambio en la mama, de mayor incidencia después de los 40 años, en el caso del cáncer de mama, por eso es la mastografía que se recomienda. Antes de los 40 también puede aparecer el cáncer, es menos frecuente. Si hay una lesión, mi sugerencia es no preocuparse, sí ocuparse, sí visitar al médico para checar que no sea nada maligno. Usualmente es algo que se puede resolver, pero no dejarlo pasar. Sobre todo antes de los 40 años, por lo regular es menos frecuente encontrar un cáncer, no imposible, pero sí es importante por eso. Este tipo de acciones que está tomando el 50 Doctors, en conjunto con algunos médicos, en el caso de ginecología vamos a estar ofertando consultas, consultas con Ultrasunido, consultas con Papá Nicolau, haciendo estos paquetes de prevención y diagnóstico. A través de los medios que van a estar aquí publicados en redes sociales, los números de teléfono, no sé si estoy señalando bien, tal vez de este lado, tal vez de este. En los números de teléfono, en la información que va a estar presentada aquí en videos, en texto, en los post, pueden agendar sus citas, pueden agendar su consulta, paquete y con mucho gusto aquí los vamos a estar atendiendo de la forma más profesional. Bueno, con 50 Doctors vamos a estar haciendo paquetes también de tratamiento, paquetes de cirugía con plazos que las pacientes tengan esa posibilidad de resolver su problema médico con una atención de calidad, con una atención humana. Por medio de la consulta se van a estar ofertando, de acuerdo a cada caso, lo que requiera cada paciente, si requiere una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, de invasión mínima o incluso le llamamos cirugía sin cicatrices, también vamos a estar ofertando este tipo de procedimientos.